Castilla y León parece esconder en alguna parte de su territorio la receta de la longevidad y dispuestos a encontrarla, todos los indicios nos condujeron hasta la localidad leonesa de Pinilla de la Valdería. Este pequeño municipio está situado a tan solo 90 kilómetros de León y a unos 20 de La Bañeza. En este pueblo tranquilo, situado en un marco incomparable, intentamos descubrir la receta que nos garantizase la longevidad. Muy buenas caballero, estoy intentando encontrar la receta milagrosa para llegar a los 110 años en este pueblo. ¿Usted la conoce? Bueno, pues beberse un vasito dos de vino. A ver, a ver esa botella. Hombre, un vasito dos de vino, alguno más. Alguno más. La idea del vino no nos convenció mucho y por eso continuamos en nuestro empeño por descubrir la razón de por qué en este pueblo de León se puede llegar a cumplir muchos años de forma saludable. Hola, muy buenas. Buenos días. Estoy intentando buscar el secreto que hay en este pueblo para llegar a los 110 años. ¿Cuál puede ser? Comer lo picante del bar y pasar los buenos ratos con la gente. Así que así llegaré a los 110 años. Yo creo que sí. No lo voy a hacer, gracias. De nada. Esta idea nos convencía bastante, pero aún así buscamos alguna más que de forma sencilla nos ayudase a poder cumplir por lo menos 110 años. Hola, muy buenos días. Estoy intentando que alguien en este pueblo me diga cuál es el secreto para llegar a 110 años. Es eso, ya sabes. Venir al monte, respirar el pinar, que es un aire muy bueno, y beber agua de este pozo, que es encantadora. ¿Y así llegaremos a esa edad? Sí, te aseguro yo que sí. Pues voy a intentarlo. Muchas gracias. Venga. Hasta luego. Y si este vecino de Pinilla de la Baldería nos dice que bebiendo agua y respirando el aire del pueblo podemos cumplir más de 100 años, no nos lo pensamos dos veces y nos ponemos manos a la obra. Un poco de agua fresca de esta fuente y después una buena bocanada de aire puro. Pero ¿será esta la receta que estábamos buscando? Sea o no sea el agua de este pueblo, Pinilla de la Baldería en la provincia de León, lo cierto es que hemos descubierto que en este lugar vive el hombre con más años no solo de Castilla y León, sino de toda España. El abuelo Kiko es hoy en día el superabuelo de nuestro país. Con 110 años se ha convertido incluso en uno de los más ancianos de todo el mundo. Es para los vecinos de este pueblo como su propio abuelo. El abuelo Kiko me imagino que no es abuelo solo de sus nietos, es el abuelo de todo el pueblo. Sí, prácticamente sí. Es el abuelo de todo el pueblo. Es que es el abuelo no solo del pueblo, sino de, yo creo que de Castro a Castro. Siempre le pregunto a qué cosa es el pueblo y te lo dice. Es un paisano muy competente, muy majo. Muy completo, muchísimas memorias, conoce todo el mundo. Es un hombre que vivió siempre muy tranquilo, nunca se pasó un mal rato por nada y ahí lo tienes. Es un hombre muy trabajador, ha sido andado con las ovejas, ha sido de todo, ha hecho de todo el hombre. Es que es muy buena gente. Hombre, es un señal muy simpático y muy querido, las cosas como son. Y basta que además esté ya el solo con más motivo. Es un hombre muy bueno, con todos habla. Y se le quiere, ¿verdad? Y se le quiere. Yo le voy a decir que yo conviví, no convivir con él como familiar ni nada, pero yo lo conozco desde que tenía seis años. Secundino, y para usted, ¿quién es el abuelo Kiko? Hombre, el abuelo Kiko es un hombre y siempre lo ha sido extraordinario. Siento un cariño muy especial hacia él porque a mí me aconó muchísimo. Este hombre, me da gusto verlo porque todo el mundo es a saludarlo. Y Bernardo, si le pregunto por el abuelo Kiko, ¿usted qué me dice? Bueno, pues yo el abuelo lo conocí desde chavalín. Es un paisano, oye, que ha trabajado aquí toda la ampuñente de la vida y ya sabes, ahí lo tienes. Yo le fui a ayudar algunas veces y un hijo de él iba conmigo al lote que yo tenía. Y crió a los hijos, que muchos también, en aquella época había que funcionar bastante. Imagínese que usted llega a los 110 años, sería casi como un récord eso. ¡Oh, espera! ¡Oh, hoy a mí 110 años! Estando como él, sí. Estando como él, por más todavía. Estando bien merece la pena vivir 110 y 120. Si yo ya tengo 80, ¿qué crees? Pero él puede ser su abuelo también, que es el abuelo de todo el pueblo, ¿o no? Claro que puede ser. Y nada más. Es especial. Una chica bonita que es de pastora va. Este que canta, y aunque parezca mentira, es el abuelo Kiko. Nada más y nada menos que 110 años, lo que le convierte en la persona con más edad de Castilla y León, pero también de toda España. Una persona que, a pesar de los años, recuerda perfectamente la fecha de su nacimiento. En 1901, 25 de julio. Un 25 de julio de 1901, nacía Francisco Fernández Fernández, más conocido como el abuelo Kiko. Hoy, 110 años después, puede presumir de gozar de una salud de hierro, y con una familia más que numerosa, quienes presumen orgullosos de tener un abuelo así. Tener un padre con tantos años me imagino que también son muchas experiencias y muchísimos recuerdos, ¿no? Sí, sí, muchas. Uy, madre, mis hijos por lo menos, y como los míos, los de mis hermanos, preguntan primero por él que por mí. Están orgullosos todos con el abuelo. Ya no es Kiko a secas, ya es el abuelo Kiko. El abuelo Kiko, hasta llegar a su edad actual, tuvo que vivir situaciones y momentos de la historia que muchos solo han conocido a través de los libros. Tuvo muchos trabajos, pero además tuvo que emigrar a Argentina, de donde trajo su afición por el mate que suele beber, al igual que el café, con sus magdalenas. Un abuelo con una familia muy extensa y que se atreve incluso a llamar abuela a su propia hija. Que entre nietos y bisnietos, Ana María, una familia que ya no quedan, familias tan grandes, ¿verdad? Este es hijo mío y esta es la nuera, y esta es sobrina, esta es hija de mi hermana. ¿Qué le parece a usted, Ana María, tener una familia tan amplia y un abuelo que preside toda esa familia de 110 años? Pues qué me va a parecer, que es un don de Dios. Quien llegara, ¿verdad? Quien llegara, yo no pienso llegar. Además a usted la llama la abuela, como si fuera su abuela y usted es más joven que él. Sí, y madre. Ana María, y si todo va bien en un tiempo, pasará de ser abuelo a bisabuelo y será tatarabuelo. Pero entonces, Ana María, si yo me pongo a echar cuentas, la diferencia entre la nieta más pequeña que tiene dos años y el abuelo que tiene 110, 108 años de diferencia. 108. Es que eso es muchísimo. Y Yoli es la encargada de cuidar al abuelo Kiko y pasear junto a él por las calles del pueblo, que nuestro superabuelo se conoce a la perfección. A ellos dos les une una gran amistad y mucho cariño. Pues encantador, encantador. A veces se enfada, tiene sus cosas, pero bueno, pero se lleva bien, es buena gente. Pero, ¿cuál es su secreto para tener esos años? Quereros mucho, no le hagáis mal a nadie, dice que yo nunca le hice mal a nadie. Será el pueblo, serán los aires, yo qué sé, qué será. Sea lo que fuere, el abuelo Kiko, aparte de cumplir años, ha conseguido el amor y el cariño de todos aquellos que lo consideran como parte de su familia.